Música Gobernador presentó informe de gestión a la comunidad de Gramalote Gobernación firmará convenio para mejorar la ganadería en la región Como siempre es un placer que nos acompañen en las emisiones del programa institucional de la Gobernación del Norte de Santander, Un Norte para Todos Con el fin de informar y rendir cuentas a los pobladores damnificados de Gramalote el gobernador William Villamizar Laguado se reunió con la comunidad secretarios de despacho y autoridades del departamento encuentro en el que se precisó el avance del tema de la reconstrucción del municipio Para esta semana se tiene previsto el inicio de la construcción de 250 albergues en la zona rural del terreno ubicado frente al municipio de Santiago para las familias damnificadas de Gramalote así lo anunció el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar Laguado En este momento se ha entregado ya ayuda humanitaria consistente en mercados kits de aseo y arrendamientos a los habitantes de Gramalote y de otros municipios por parte de Paz y Futuro que es el operador en una forma satisfactoria El mandatario seccional en compañía de secretarios de despacho y entes territoriales mostró detalladamente los avances en atención de salud educación y la entrega de ayudas humanitarias los cuales han sido garantizados tanto en las veredas como en los municipios de Santiago, San Cayetano, Zulia y Cúcuta En donde hay damnificados, albergados, se les hace su albergue y en Santiago se va a iniciar con 250 para las personas de Cúcuta y otros sitios que quieran irse a damnificados de Gramalote El alcalde de Gramalote, Rafael Celir Rincón, dijo que con esta actividad se permite que la comunidad tenga una visión clara de lo que se está haciendo y que se proyecta por parte de los diferentes estamentos Realmente se han avanzado, se han dado pasos de avance que están demostrando que el gobierno sí está muy interesado en sacar adelante lo de Gramalote Al finalizar la jornada, se llevó a cabo una integración en la que se presentaron danzas y grupos musicales de Gramalote que les permitió a los presentes disfrutar de un día diferente La gobernación firmará convenio para mejorar la ganadería en la región dando un aporte económico y el trabajo del equipo profesional de la Secretaría de Desarrollo Económico quienes se van a dedicar específicamente al manejo de este programa y al fomento de la parte técnica En total 10 municipios han confirmado su participación en el proyecto con aportes por 5 millones de pesos por cada uno y por parte de la gobernación inicialmente un aporte de 30 millones de pesos La firma de un convenio con la Asociación Nacional de Creadores de Ganado Normando Esta es una raza que en nuestro departamento ha dado muy buenos resultados y queremos fomentar ese tipo de animales que bien nos trae para el desarrollo ganadero en nuestro departamento Buscando el desarrollo ganadero del departamento norte de Santander el Secretario de Desarrollo Económico Roque Julio Gómez Serrano se reunió con Fabián Escobar, funcionario de la Asociación de Creadores de Ganado Normando para acordar la firma del convenio como iniciativa para los productores Entre mayor presencia tengamos en el departamento pues será mucho mejor para los productores y para nosotros como asociación es la invitación también a los municipios que no se han vinculado El funcionario de la asociación dijo que la convocatoria a los alcaldes que quieran implantar un programa de mejoramiento genético para ganado normando está abierto mediante un acuerdo que incluye recursos que benefician al pequeño productor Y hasta aquí la información en Un Norte para Todos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!